Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noelia, vengo de Granjuez, tengo 41 años y bueno, he empezado mi aventura opositar en agosto del año pasado. Pues me llevo a opositar, la verdad que mi cuñada, empezó ella a opositar y la verdad es que yo digo ¿y por qué yo no? ¿y por qué yo no? Y bueno, pues al final directamente de un día para otro me lancé y digo pues voy a empezar. Innova lo descubrí sinceramente como casi todo por internet y al final pues me llamaron por teléfono y la verdad sinceramente hablé solo con una academia, antes solo con una y ya con Innova y no mire más. Me convenció tanto que podría decir otra cosa pero no sería cierto. Con la persona que hablé me dio como confianza y seguridad de lo que me iba exponiendo y la verdad es que, bueno, pues dije ya está, no miro más y me quedé ahí. Pues la información que te dan, los cursos que te dan, tanto mindfulness como técnica de estudio, como coaching, todo eso ayuda mucho al opositor. Porque al final estás sola, porque estás sola en casa y entonces el tener tanto abanico como te ofrece Innova, a mí personalmente me ayuda mucho. Te da una tranquilidad el decir, bueno, pues ellos me informan, me dicen, porque al final en esto yo entré, estás perdida y sigo muy perdida. Pues no me queda camino por recorrer y aprender, pero te da una tranquilidad el tener, que no se te escape nada, sobre todo. Y Andrea es lo que digo, que aporta más de lo que ella cree o de lo que ella piensa. Porque sí que es verdad que cuando yo he tenido momentos de que la cabeza me explota de problemas familiares que no dependen de mí, porque cuando algo depende de ti, genial. Pero si no depende de ti, es duro. Y el ponérmela yo a ella y el escucharla, me evado de todo. Ella lo consigue. Por eso digo que yo estoy encantada con ella, muy contenta. Y luego, aparte, es que sus explicaciones, te lo hace todo más fácil. Si ella de por sí es complicado, pues ella te lo facilita mucho más. Que eso es importante. Salieron unas convocatorias para Aranjuez, que es donde yo vivo, y bueno, me presenté. Y lo único que, bueno, solo era una plaza. Difícil, pero no imposible. Y bueno, pues me preparé el temario y me presenté. El primer examen me quedé la cuarta, de cuarenta y tantas personas con un 8,25. Y ya en el segundo no hubo tanta suerte. Pero bueno, es una puerta que yo me encontraba en el camino. Y ahora, pues bueno, a continuar el que sigo. Este no era mi objetivo, la verdad. Que si hubiera salido, genial. Pero a seguir. Yo la verdad es que tranquila. Los 10 días antes, desquiciada. Sinceramente, los 10 días antes, dormía porque siempre duermo. Pero es verdad que muy nerviosa en todo. Tanto en casa como... Es muy difícil controlar. Porque al final lo pagas con gente que está ahí ayudándote, como es la familia, amigos... Y al final lo pagas con ellos. Y los 10 días antes, nerviosa. Pero el día de antes, los dos días antes, tranquila. Al examen fui tranquila. Cosa que es raro, sí. Pero es como yo me sentí. Sí que es verdad que tenía la tranquilidad de que he dado hasta el último día todo lo que he podido. He dedicado mi tiempo y más todo lo que he podido. Entonces, yo a mí misma me decía, Noelia, más no puedes. Ya está. Entonces, no tenía el cargo de conciencia de decir, Jolines, este día no estudié, este día no he dedicado. No me pasó eso. Y eso es lo que yo tenía claro. No tener cargo de conciencia de, podías haber dado más. Entonces, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es por eso por lo que fui tranquila. Que sea lo que tenga que ser y ya está. No, alguna pregunta, bueno, pues que te lo sabes porque luego cuando sales del examen, que pregunta más tonta, me lo sabía. Pero bueno, pues te puede depillar un poco más. Los nervios también, dirás que no, aunque fuera tranquila, los nervios están. No sé si es un problema. Tengo las 24 horas para estudiar. No sé si es un problema o no, porque muchas veces a lo mejor tienes menos tiempo y lo aprovechas un poco más. Yo soy mucho de rutina, me marco mucho las rutinas, los horarios, pero ya anteriormente igual lo hacía, aunque no estuviera opositando. Soy así. Me gusta el orden y bueno, yo por la mañana le dedico mis 5 horas y por la tarde le dedico 3-4 horas, depende. Y hay veces que bueno, que si estoy más ahora con el tema también de la oposición, sabiendo que te quedan días del examen, pues sí que le he dedicado un poquito más. De lunes a domingo, me refiero, no ha habido día de descanso. No ha habido día. Pero también porque se te acerca la fecha. Pues mi método es el leer, el repetir, el leer, el repetir, el intentar yo explicarlo, porque al final cuando tú sabes explicar algo es porque lo entiendes. Si no, no puedes explicarlo. Y entonces yo imito a mi tutora. La imito mucho. Y entonces sí, es repetir, repetir, repetir. A ver, yo con online estoy contenta. Presencial yo lo único por sacarle alguna peguilla, pues que tienes que salir de casa, que tienes que organizarte mejor, al final online estás en casa. Yo no tengo ninguna pega. A día de hoy estoy contenta, porque yo tengo cualquier duda, enseguida se soluciona, si no en las clases, si no por correo. No me veo desatendida en ningún momento. Pues a ver, lo primero, con quién vives, con tu pareja. Tengo un niño y bueno, pues al final ellos están ahí, apoyándote y demás. Y si no, pues mi vídeo con mi tutora y eso no fallaba. Directamente el empujón de seguir adelante. Sí, solo con escucharla, ¿eh? Aporta más de lo que ella piensa. O de lo que ella cree, es verdad. Por lo menos a mí, personalmente a mí sí. Esas ganas, esas... Pues al final te mete un chute de tirar para adelante. Y a mí me ha funcionado. A mí me ayuda mucho. Me ayuda un montón. Yo todas las mañanas me levanto y a las ocho de la mañana ya estoy en el gimnasio. Y bueno, pues estoy cuarenta minutos, no estoy más. Y ya a las nueve empiezo el estudio. Hasta la una y media, a las dos. Pero el deporte, el deporte viene bien. El deporte, o si hace buen día salir a pasear. O irte con una amiga a tomar un café, no sé. Cualquier cosita. La verdad es que cuando empiezas a opositar, cualquier pequeño detalle es lo que más te llena. Pero te das cuenta cuando estás opositando. Valoras muchas cosas que antes no les dabas tanta importancia. Y ahora sí que es verdad que sí que la tienen. Pues tienes comentarios de todo tipo. Tienes comentarios del que más rabia me da. ¿Y con cuarenta años te pones a opositar? Pues sí, con cuarenta me pongo a opositar. Es mi momento. No lo he tenido antes. Pues bueno, pues ahora. Y esos comentarios al final, pues bueno, pues los dejas ahí. Es respetable. Y luego pues muchos, pues de personas que tanto amigos, como mi pareja, como mi hijo, la familia, pues que están ahí apoyándote y ayudándote en lo que ellos puedan, claro. Yo animaría, sí. Esto es algo que se debe de probar y se debe de... El que diga que es fácil, miente. Es duro. Pero al final, el crecimiento personal, sí me está sirviendo para muchos ámbitos de la vida. El ver lo que trabajas a diario, el que eres capaz de quitarte de muchas cosas, el aprender a decir, como se suele decir, no. A mí, bueno, es duro, pero a mí, sin embargo, sí me está trayendo muchas cosas buenas y positivas. Mira, cuando me presenté a la convocatoria, tres días antes del examen, me encontré con una persona por la calle y me preguntó ¿Cuándo es el examen en tres días? ¡Buah! Si total, siempre va a haber alguien mejor que tú. Y es verdad que ese comentario... Y puede que sí, pero también puedo ser yo mejor que... O sea, no ser mejor, se me puede dar mejor que a otra persona, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, es que eso es... Y sí que es verdad que ahora a lo mejor parece que no me afectó. Sí que me afectó, ¿eh? A tres días del examen sí que me afectó y bastante. Lo que se ha aclaro de esto es dedicarle, yo por mi experiencia, dedicarle día tras día tras día tras día. O sea, no dejarlo ni un día. Yo es lo que yo creo que es lo que me ha hecho a sacar el 8-25, aunque luego me haya quedado... Pero el trabajo diario. Aunque sea poco, aunque un día solo puedas estudiar tres horas, pero estudialas. Y otro día, y otro día, y otro día. La constancia, creo que... Y la constancia, eso... Al final, todos la podemos tener. El que quiera tenerla, la puede tener. Ya es querer y sacar fuerza y sentarte y decir... Un día tras otro. Ya mi hijo tiene 12 años, entonces no es lo mismo que tenga tres. Él le explicó, Carlos, se llama Carlos mi hijo. Carlos, mamá tiene que estudiar y de 5 a 8 no existo, por ejemplo. Entonces, al final, él es mayor, es consciente. No deja de ser un niño, pero es consciente de que no se me puede molestar. O si estoy en una clase en directo, no se me puede molestar. Entonces, tengo esa ventaja, ¿no? Que ya tiene... que ya es mayor. Pero aún así, lo que digo, no deja de ser un niño. Y es verdad que he tenido que aprender a decirle a él también no muchas veces, y eso es duro. Él no poder ir contigo, no poder acompañarte a tal sitio, no poder ir contigo a cualquier sitio de ocio, me refiero. Y no... es verdad que ahora no se pueden hacer muchas cosas, pero bueno. El irete a pasear, a dar un paseo, un simple paseo, es decir, no puedo. Porque no puedo permitirme el pasar, el perder la tarde. Te dicen, jolines, llevas todo el día. Ya, pero es que al final lo hago por mí y lo hago por él también. Al final, lo hago por él. Esto es así. Al final, quieres tu puesto de trabajo, quieres tu seguridad económica, tus horarios... Pues, ¿quién no lo va a querer? Pero hay que sacrificar, si no sacrificas, no ganas. Por eso es duro, porque tienes lo que decía antes, tienes que aprender a decir no a muchas. Lo que a mí más me cuesta es a mi hijo, está claro. Pero al final pienso, es que lo hago por él. Por mí y por él y ya está. Entonces hay que seguir. Ya habrá días para pasar las tardes juntos y poder disfrutarlo.